¡Chile! ¡Nueva York! ¡Washington! ¡Cruceros! ¡Ciudad de México! ¡Ándale, Panamá! Hola, esto es Modo Avión y así le damos la bienvenida al último programa de este hermoso ciclo desde nuestro país, desde la hermosa Rambla de Montevideo. Así comienza lo mejor de Modo Avión 2018. Hoy les propongo que repasemos juntos lo mejor de este año Modo Avión 2018. Lugares y momentos que más nos sorprendieron en este recorrido por el continente americano. Durante este año pudimos descubrir un montón de lugares en el continente americano que incluso ni sabíamos de su existencia. Nos propusimos hacer un viaje de experiencias inolvidables y logramos eso y mucho más. Quiero que recordemos juntos parte de uno de nuestros primeros viajes, la visita a la comunidad de Emberá en Panamá. El mar es divino, parece como en el medio de la nada. El sonido ahora es de la música que ellos nos están preparando. Y todos, pájaros, bueno, la lluvia, el sonido del pasto cuando pisás. No hay nada más. Acá estamos lejos de los autos, lejos del sonido de la ciudad. Esto es otra cosa. En Panamá se les acostumbra llamar Emberá, con tilde en la A. Hay quienes creen que la palabra Emberá significa literalmente la gente del maíz. Y habrá que bailar. Gracias. ¡Miquel! ¡Hola! Quiero ser parte de esta comunidad y vivir por unos minutos como es ser una Emberá. Vamos a ver si me dejan, por un ratito al menos, sentirme una Emberá. ¡Pah! Con más fuerza, sí. ¡Pah! Con toda la fuerza. ¡Pah! ¡Pah! Ahora somos siete comunidades. Cada comunidad tiene un líder, un jefe. Pues actualmente yo soy como el líder de la comunidad. ¿Y qué significa ser el líder? El líder es un noco. Noco, pues la gente llama a un noco, que es el jefe de la comunidad local. Bueno, tradicionalmente, pues así vivimos nosotros como ustedes lo ven, ¿no? Esta es nuestra vida, nuestra casa. Otra de las actividades que le permite sobrevivir a esta comunidad es el turismo. Miles de personas de todo el mundo visitan esta región de Panamá para conocer a los Emberá. Pero sin querer, los turistas pensaron que yo era una Emberá. Y todos quisieron sacarse fotos conmigo. Y yo, feliz, por un rato fui la reina de la tribu. ¿Piensan que soy embarada y, bueno, me piden fotos? Yes. Oh, thank you. Gracias. Bueno, me piden fotos, ya soy una más. También en Panamá, otra de las experiencias que no vamos a olvidar fue la visita que hicimos al Canal de Panamá. Logramos meternos a donde casi nadie llega y vimos el cruce de los barcos en una ubicación privilegiada. Y todo esto gracias a un amigo nuevo que hicimos que se llama Aldo y que nos dejó llegar hasta ese lugar. Pocas personas acceden a este lugar donde estamos, ¿no? Tenemos el privilegio de haber pasado. Aldo, muchas gracias. ¿Cómo es que funciona este lugar? Porque uno viene y si no tiene conocimiento, si no leyó o si no vio fotos antes o videos de cómo es que pasa un barco, no se entiende mucho. El Canal de Panamá es un gigantesco elevador de agua que eleva los barcos al nivel de las montañas. Esas montañas que ven allá. Esas montañas tienen ríos. Represamos los ríos y creamos lago artificial. Los lagos son para que los barcos suban a ese nivel, suban al nivel de los lagos, cruzan la cordillera, o sea, el Istmo de Panamá. Y entonces están descendidos en el lado opuesto del Istmo, que es Atlántico. Bien. Se podría decir que los barcos vuelan. Mira, me voy así, así de feliz porque este barco y la experiencia de estar acá, en este lugar, que me decís que es como un privilegio. ¿Qué figuras estuvieron acá? Bueno, en verdad es un privilegio. Estuvo el presidente de los Estados Unidos, Obama. Ha estado la primera dama, Hillary Clinton. Ha estado el mismo presidente de los dos, George Bush y el padre. Y ha estado también una persona muy famosa, Andy Vila. ¿Andy Vila? ¿De dónde? De Uruguay. ¡Guau! Estoy en el mismo lugar. En el mismo lugar, 40.000 likes. ¡Uruguay! 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 En Modo Avión nos especializamos en visitar lugares diferentes por fuera del circuito turístico habitual. Desde la cabina de un avión hasta la cocina de un barco. Desde un brujo que te adivina el futuro hasta la casa de un excéntrico escultor. Repasemos juntos nuestras visitas a los lugares más inolvidables de Modo Avión 2018. ¡Uruguay! 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 Estamos yendo a la Casa Blanca, la casa más importante de Estados Unidos. ¿Está Trump? Vamos a preguntar si está Trump. ¿Saben si está Trump? ¿Cómo? No tengo ni idea. ¿Trump? ¿Está aquí? No sé. Sí, está. Sí, está. ¿Está ahora? Oh, no sé. No sé si está aquí. No, no lo he visto. No lo he visto. ¿El presidente? Sí, el presidente. No lo sé. ¿Está aquí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Lo viste? No. ¿Habrá español? Sí. ¿Sabés si está? No. Yo pienso que no. ¿Trump está aquí? No sé. ¿Trump está aquí? Sí. 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 5 dólares. Ok. Tengo que darle plata para hablarle. ¿Cuándo le pagué a alguien para que hable? ¿Dónde está Trump? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es un registro público. Puedes ir online y ver. ¿Dónde está Trump? Oh, ¿dónde está Trump o no? ¿Qué tal? Buscamos a Rubén Vlades. No, él ahora mismo está de viaje. Él no se encuentra. No se encuentra. ¿Y sabe cuándo vuelve? No sé. Él estuvo hace dos semanas aquí en Panamá. Bien, perfecto. ¿Y no sabe por dónde anda tampoco de viaje? Está en México. Ah, en México. Bueno, lo iremos a buscar por ahí entonces. Muchas gracias. Muy amable. ¿Con quién tuve el gusto? Con la señora Amada. Señora Amada, sos una amada. No podés más. Gracias. Besos de Uruguay. Bueno, no está, pero sabemos que está en México, que estuvo hace dos semanas en Panamá. Y bueno, tendremos que ir a México a buscarlo, ¿no? Me gusta la pintura, porque me gusta el estilo de vida que tuvo. Los colores, su personalidad, su vida, todo. Muy interesante. Muy dolorosa, muy colorosa. La expresión gráfica en su arte. Muestra que pesa todo lo que te pase, puedes seguir y me parece que está buenísimo. ¿Fanática de Frida Kahlo? La verdad, no. ¿Acompañar? Acompañar a mi esposa aquí. Hacer un acto de amor. Hacerlo, sí. Estar en la ciudad de México, es imposible no venir y visitar. Y también, esta casa es muy importante en su vida. Y también, es muy interesante. Es muy bonito, creo. Porque es arte cultural, es patrimonial, no solamente de México, sino de todo el mundo. Somos de la escuela para ver español. Y aquí tenemos a una Frida Kahlo. Muy bien. Acá se la jugó. Hola. Hola. Primera vez acá. Sí. Los colores de ropas, sus ropas y sus flores, ¿no? Sí. Sí. Me gusta el arte de Frida, la feminalidad de Frida y otras cosas. Me gusta mucho, yo soy artista y me gusta mucho el arte. Estoy solo obsesionada con Frida, sí. ¿Curiosity o fanatic? Sí. Sí. Es como ella cuenta su vida y sus problemas y sus pesadillas a través de la pintura y le llega a todo el mundo. Porque estaba loca. Sí. Solamente. Sí. Porque estaba muy loca. ¿Te gusta la locura? Sí. Y le gusta la locura, por eso. Es un símbolo feminista, eso me gusta. Pies para que los tengo, se tengo alas para volar. Hay un embarazo en nuestro programa, eso me decís. ¿A ver? Sí. No puedo hacer Moa bien embarazada. Puede ser ella, puede ser otra persona. Puede ser la productora. Es mi cabra, ¿no? Casa Kimberly esconde uno de los secretos de amor más importantes de Hollywood del siglo XX. Richard Barton le compró esta casa a Elizabeth Taylor, en su cumpleaños número 32, para escapar de los paparazzis. Luego, Richard Barton se compra la casa de enfrente, para luego construir este puente donde se comunicaban, se veían uno pasando de una casa para otra. Y este puente se hizo muy famoso a nivel internacional, justamente porque los paparazzis capturaron, los siguieron y llegaron a este pueblo pesquero que era en ese momento, para luego ser un gran destino internacional como lo es Puerto Vallarta. Años más tarde Elizabeth Taylor vendió la casa para luego pasar a hacer un museo y más tarde lo que es hoy, un hotel boutique muy cotizado. Ustedes saben que este programa está hecho con mucha cabeza, por eso vine a visitar al maestro Albert Einstein, que dicen por acá que si le toco la nariz, me ilumina y me pasa un poco de toda su inteligencia. Vamos. Y viendo todo esto, recuerdo que también vimos muchos lugares desde las alturas, alturas en serio, en globo, parapente o las torres más impresionantes. Entonces, cuéntamente a su gente, ya que hay una buena transición de la parte superior y en la parte superior y en la parte superior, con la parte superior de la parte inferior y en la parte superior, Los caballeros son los caballeros son los abiertos los carros en marcha y en la parte superior. Y esigu�도 mucho más grande, ya que se veían unos pasos más grandes que la parte superior. Y ya que hubo una parte superior, la parte superior a los hjelos y en el pasado, que salí el campo muy difícil. Estén muy bien, al Cerro San Cristobal. Podés subir por esas calles que ves ahí, el Cerro San Cristobal caminando, en bicicleta, hay muchos deportistas. Y después estamos nosotros que elegimos el teleférico porque estamos cansados y bueno, es la manera más cómoda de subir. Llegamos a San Juan de Teotihuacán. Ahí me salió, es un nombre difícil. Fue una hora de auto para llegar hasta acá desde el centro de Ciudad de México. Este es un globo aire caliente. El globo vuela, se mantiene elevado con la temperatura alta. Yo leo la temperatura con el fuego, el interior del globo y el globo vuela. Yo controlo el 100% de ascenso y descenso. Lo demás me lo da al viento. El Federal Center es uno de los lugares más vivos y emblemáticos de la ciudad. Acá mismo en invierno se encuentra el árbol de Navidad y la pista de patinaje más famosa del mundo. Y en mi opinión, la mejor vista de Nueva York está acá, en Top of the Rock. El Rockefeller Center es un complejo de 19 edificios unidos por túneles y galerías con las tiendas y comercios más lujosos de la ciudad. Este complejo se terminó de construir en 1937 y fue el sueño de uno de los magnates más importantes que tuvo esta ciudad. John Rockefeller, quien quiso convertir esta área de la ciudad en un centro de empresas, oficinas y negocios. Actualmente, además de ofrecer eso, es una parada turística inevitable. En invierno funciona la clásica pista de patinaje con el ángel bañado en oro de fondo. Funcionan los estudios de televisión de la cadena NBC y muchas veces hay grandes shows, dos teatros, el Radio City y el Music Hall y el Top of the Rock. El Cl Cornell Romulo San Luis Y terminando este ciclo es un muy lindo momento para agradecer Primero que nada a ustedes por estar del otro lado Por viajar junto a nosotros durante todo el ciclo Por tirarnos la mejor onda en las redes sociales Y en todas las vías de comunicación de Modo Avión Y seguirnos a full Y también a todos los anunciantes de Modo Avión Que la verdad estuvieron apoyando desde el día cero Desde antes que salga el programa al aire Así que muchísimas gracias Porque obviamente sin ustedes no hubiese sido posible Pero ahora sí, seguimos viajando Seguimos compartiendo con ustedes lo mejor de este Modo Avión 2018 Adelante Acabamos de ver los lugares más altos Pero ahora llegó el momento de los lugares más profundos En esta montaña rusa de Modo Avión 2018 Si te digo que meterte en las profundidades del mar Caribe Y no mojarte Es posible, ¿me crees? Vení, acompáñame Esta es una experiencia que no pueden dejar de hacer Si visitan este país Llegamos, este catamarán nos va a transportar Hasta el submarino de acá de Barbados Donde vamos a meternos en las profundidades Y ver que nos encontramos Ladies and gentlemen Vamos a bajar a las profundidades del mar Caribe Vamos a ver todos los pescados The fishes and shark There are sharks Yes, but you will see something like nurse sharks It's possible It's possible, yes ¿Qué es el video? Me parece que Me parece que voy a subir Gracias a todos chicos Los dejo Este submarino es 100% turístico Pero uno igual a este que estamos viajando ahora Puede llegar hasta los 600 pies en las profundidades Mejor nos quedamos acá, no, en los 150 Bueno, me encantó Divina experiencia Vimos de todo De todos colores Arrecifes Bueno, ustedes también lo pudieron ver No hubo sharks No vimos sharks Pero se puede ver Es posible Así que si venís a Barbados y te animás Podés verlos Al inframundo Al centro De la Madre Tierra De la Madre Tierra Al Mictlán Al lugar de los muertos ¿Algo más para juntarnos? Entramos de fiel Dale, vamos a verlo Inclusive este mirador lo ocupaban nuestros antepasados Nuestros ancestros Para ver solticios Equinoccios El caminar de la luna Pasos cenitales Ellos lo ocupaban también como un reloj Actualmente nosotros lo ocupamos para ver Lo veo y no lo creo La cantidad de cosas que hicimos Los lugares que visitamos La cantidad de bikinis que me puse Y muchísimo más acá En este modo avión tan especial para nosotros Y que ustedes lo disfrutaron junto a nosotros Viajamos y conocimos Pero muchísimo Y queda mucho más por recorrer Atención Porque vamos a estar compartiendo En todas nuestras redes sociales De modo avión Estén muy atentos Los nuevos recorridos que vamos a hacer Y contenidos de viaje Fotos, videos Nos quedó mucho material afuera Así que lo vamos a estar subiendo Estén atentos Ahora sí Seguimos disfrutando De mucho más Modo avión Resumen 2018 Pero te digo la verdad Lo que más nos gusta de viajar Es eso de conocer nuevos personajes De todo tipo A lo largo del continente Como lo hicimos Con este modo avión ¿Probaste el mate? Sí O sea En principio no me gusta mate Pero no, no, no ¿El final te gustó? Sí ¿Y el dulce de leche? Eh Más o menos La música es mejor Sí Es mi favorita cosa Porque la música se llama Cumbia Pero cumbiacheta Sí Me encanta la música cumbiacheta Para ser Como Como chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch que cuando vos le robás la novia a alguien, se la mexicanías, entonces yo digo, esto viene de los mexicanos que le gustan robar novias. Ah, es muy común aquí en México, si no, no somos mexicanos, la verdad. Ay, ay, ay. ¿Quién es Meg? No, no, no. No, no. Miley. Her name is Miley. She likes to be in there. My name is Nino. Miley. Saboa Python. Miley Cyrus. Miley. For Miley Cyrus? No, Miley. Ah, okay. Not for Miley Cyrus, for Cardi B, for Cardi B. My anaconda don't, my anaconda don't want none unless you got buns, hon. Is it your pet? Yes, it's my pet. She's two years old. Oh, my gosh. Oh, my gosh. I knew he must have been about 17. I knew he must have been about 17. I knew he was strong, playing my favorite song. And I could tell it would be long that he was with me. Yeah, me. And I could tell it would be long that he was with me. Yeah, me. Singing. I love rock and roll. Spooning up time in the gym box, baby. I love rock and roll. Stop taking time and dance with me. I love rock and roll. Siempre antes de irme de viaje, me armo un kit especial. Me llevo jabón ecume porque me deja la piel suave y tiene una fragancia exquisita. Además se cierra súper fácil para guardarlo en la valija El maquillaje es EDI by Dorothy Gray Me encanta porque tienen las últimas tendencias Los colores más lindos y además son hipoalergénicos Para estar perfecta, nunca me falta en mi kit Las banditas depilatorias Dorothy Gray para rostro y cuerpo Y me puedo ir súper tranquila porque llevo Batis Dry Shampoo Para retocarme el pelo en cualquier lugar Es muy fácil de aplicar y tiene un envase ideal para llevarlo en la cartera Las compras en un viaje son una parte importante Es todo un tema y la verdad pudimos ver regalitos para todos Desde un dólar hasta decenas de miles Mirá Vení, vamos a entrar porque ya me prepararon algunos looks Hola chicas, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Ya veo que hay mucho color Mucho color, siempre hay mucho color en Shop Shop Esto me encanta, mira esta que divina Ajá, también súper linda Esto fue lo que me eligieron las chicas Me gusta todo, ¿no? Bien, buena elección ¿Hablas español? ¿Y esta? Cinco mil dólares ¿Cuánto? 50 50 50 dólares Y estoy Oh no 32.800 dólares Llevo con estas tres joyas Más mi persona que vale, no tiene valor Es único, es un cheque en blanco Muchas gracias Y ahora me voy Hice mucho, es verdad, me lo merezco Me lo merezco La producción debería estar atenta a estas cosas Me quedó el anillo Y ahora sí soy inocente, me puedo ir Y si las compras son fascinantes en los viajes Ni les cuento lo que se puede uno sorprender Cuando se trata de probar comidas diferentes Poco comunes para nosotros Uy, ya me dio hambre Me hicieron una invitación que no pude resistir Me invitaron a degustar y mostrarles Todos los platos que ofrece el crucero Oh Dios Menos mal que vine con hambre Porque Hi, nice to meet you Ok, thank you Thank you Es conejo Rabbit Tomate, cebolla, bacon Pimentones Pimentones Y corazón de gallina Lo que hago por este equipo, por este programa Si pruebo esto, un aumento de salario Voy a probar corazón de gallina Más que nada Black or peace came to make it hot We beat the fire Stop Bubbling up Es el corazón El corazón Yo me comí un corazón En el centro de Santiago se encuentra el Mercado Central Acá es bastante grande Es el lugar gastronómico más característico de Santiago de Chile Vamos Uruguay 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 Vamos arriba a la celeste Vos, vamos Sos uruguayo Vieja barriada sin fin Vamos 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 Lo que vamos a probar en el Mercado Central es Caldillo de Congrio Que es, bueno, es algo típico chileno Y es serpiente O sea, Congrio es una serpiente Una serpiente de mar Así que, la verdad, no tengo nada Es necesario Congrio Pará Ese es el Congrio Ese es el Congrio Es el Congrio, que es como una serpiente No tiene espina, tiene cartílago Probalo Y no querés probarlo vos No, yo lo conozco yo, probalo Ese es un regreso Es riquísimo Puede que fuere esas sopitas Ya super ¡Eh! ¡Cambé la carita! Esto sí que me gusta. ¡Oh, Dios mío! Muy cerca de las pirámides, con una vista privilegiada hacia las mismas, hay un lugar que ofrece la variedad de platos más increíbles y típica de México. Pero, entre sus platos gourmet, se encuentra la sección de comida que para mí significa un reto increíble. Entre ellos se destacan, escuchen bien, gusanos de maguey, huevos de hormiga y grillos. Así como lo escucharon, grillos también. Estos platos tienen un valor aproximado de 800 pesos uruguayos y son muy pedidos en esta zona. Representan la cultura de este lugar, ya que los teotihuacanos reponían su energía y se alimentaban con esta exquisitez. Son chinicuiles. El chinicuil es una plaga que le sale al maguey. Es un platillo 100% teotihuacano, exquisito para dioses. ¿Para dioses? Así es, y para dioses. ¿Me estoy a sentir una diosa porque me da gusanos? Así es. No pasa nada. ¡Ay, Dios! No, no, no. ¡Que vengan los bomberos! Más adelante vamos a recordar los deportes más extremos de este ciclo. Y vamos a repasar las noches más cócteles del continente. Enseguida regresamos con mucho más Modo Avión. Consoli Travel te lleva a vivir las mejores experiencias de viajar con asesores que conocen cada lugar que visiten. Te esperamos en nuestras sucursales o en www.consolitravel.com.au Seguinos en todas las redes sociales de Modo Avión con material extra, información y sorteos todas las semanas. Seguimos en Modo Avión Resumen y llegó el momento de recordar cómo nos fue practicando los deportes más extremos. En síntesis, solo quise mostrarles que si yo me animé, cualquiera de ustedes puede incluir estas actividades en sus viajes, aunque las piensen como muy extremas y distantes. No, me encantó. Me di un poquito de cosa a soltarme el todo. Del todo. Pero al revés no se ve tan mal la vida. Acércate un poquito porque está todo bien. Es un deporte extremo, es un programa de experiencias. Pero yo me tengo que tirar de acá. ¿De acá? ¡Aprontate! La de en medio. ¿Será ejecutada? Para ese que se hace, pero nunca gana. Tira ese jamón en la palangana, como rana, pana. Estoy en la pista, me siento como el hijo de conquista. No me hagas rompete, huete. La silla me tiene como General Electric. Y la luz es brillando, estoy pensando. No es lo mismo cuando estoy tomando. ¡Oh! ¡Avión! ¡Avión! Valle Nevado es un centro de esquí ubicado a 46 kilómetros al oriente de Santiago. Necesito la nieve para resbalar. Este centro de esquí cuenta con una de las mayores áreas esquiables de América del Sur y es considerado uno de los más modernos del continente. Vamos a sacar el ticket para entrar al último fin de semana de Valle Nevado. Un consejo. Si van a la nieve, no duden en tomar unas clases antes de salir a esquiar. Es la mejor manera de aprovecharlo y disfrutarlo. Salvo que sean expertos. Sin dudas, no es mi caso. ¡Suscríbete! 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 en esta pista, vamos a la siguiente el tema no es caerse es levantarte con estilo espectacular, espectacular me dan ganas de estar yo quise y pude porque llegué, esto es una pista de expertos yo simplemente tengo una clase, dos veces en la nieve, me dejé caer me dejé llevar es como la vida chicos se aprende a los golpazos después de entrenar es importante comer algo de proteína llego a casa y me preparo una ensalada con jamón ahumado picorel sin gluten 0% grasas trans y bajo en sodio jamón ahumado picorel si es irresistible es picorel sin duda uno de los placeres más grandes de este ciclo fue de visitar playas paradis y acá hay muchísimas y en este resumen muestro cuales fueron para nosotros los mejores lugares que sea no ni un poco ni un poco Te veo muy seco. Está fría, está fría. Sí, sí. Y más, nosotros somos tu impulso. El color del agua, por favor. ¿El mejor lugar? En realidad, justo aquí. La piscina. La piscina. La piscina que le llamo yo. La ensalena. Yo no llego. Yo no pego un coquiño. Y acá estoy teniendo un poquito de miedita. ¡Cómo bajo! ¡Help! ¡Help! ¿Qué llega? El monumento al mono. Yo quiero un coquiño. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto costa? Cuatro reais. Cuatro reais. No hay nada que me guste más que tomarme un coco en la playa. Maravilloso. No hay nada que me guste más. No hay nada que me guste más. pero menos un poco en el frente. ¿Y por qué? Porque es la belleza del brasileño, la belleza del Brasil. Mostra más las cosas. ¡Lindas! Los Uruguay también. Solo se senta y comer. Alguien me preguntó ayer si tenía hobbies aquí. Y yo dije, sí, vine a la playa. ¡Lindas! En Uruguay el vino es H-Stanieri. Cuántas anécdotas de las que mostramos, de las que contamos y de las que nos guardamos, el equipo de Modo Avión. Vamos a descansar en verano, pero nos seguimos viendo de lunes a viernes por la pantalla de Montecarlo Televisión. Vamos arriba. A 10.30 de la mañana estamos ahí con un gran equipo. Se viene el último bloque de Modo Avión. También vamos a repasar las noches más hot del continente. Quedate ahí. Consoli Travel te lleva a vivir las mejores experiencias de viajar con asesores que conocen cada lugar que visiten. Te esperamos en nuestras sucursales o en www.consolietravel.com.u. Seguinos en todas las redes sociales de Modo Avión, con material extra, información y sorteos todas las semanas. Y ahora sí, me emociono en esta última presentación del ciclo Modo Avión 2018. Espero que nos quede mucho más el año que viene. Pero les quiero agradecer, por supuesto, a nuestra agencia de viaje a Consoli Travel, que siempre viajamos de una manera espectacular. Nos armaron todos los itinerarios. Muchas gracias, Gustavo y Claudia, especialmente a ellos, que estuvieron desde el día cero ahí. Y la verdad, nos hicieron viajar de una manera espectacular. Gracias a Copa Airlines, que siempre fue súper puntual. No tuvimos ningún problema, ningún vuelo. Muchísimas gracias. Y a título personal, le quiero agradecer a Fer Olivet, que es el uno en la fotografía, en cámara, dirección. La verdad que fue un placer viajar con él. A Florencia Márquez, la verdad, es mi partner, ¿no? La verdad, nos divertimos y disfrutamos muchísimo. Por supuesto que también a Alfredo Caro, Diego Sorondo, Gonzalo Sallais y a todo el equipo de Modo Avión. Muchísimas gracias a Montecarlo Televisión. Y atención, que quizás se viene un próximo ciclo en el 2019. Estén atentos. Las noches en los diferentes destinos que conocimos realmente nos sorprendieron por su fuerza y energía. Vamos a recordar las noches más hot de Modo Avión 2018. Modo Avión. Ella es el boliche de Miami a donde más latinos vienen. Vamos a ver si hay uruguayos. Vení. Mucho reggaetón, cumbia, fuertísimo, lo bailan mucho. De donde hay, de Argentina, de Uruguay, de Estados Unidos, de todos lados. Así que muy contento, mucha diversidad acá, por suerte. Muchos latinos, sí, por suerte. Igualmente la música latina está pegando mucho. Así que más allá de que haya latinos o no, la bailan igual. De donde son? De Uruguay. Montevideo. Dale. ¿Por qué te pensás que te vengo acá? Estás en la foto con vos. ¿Cómo es vivir acá? Una locura, buenísimo está. Uruguayo. De donde? De Montevideo. ¿Cuánto hace que estás acá? Hace 10 años. Mil cosas para hacer. Mil cosas. De Uruguay. Pará, lleno de uruguayos. Yo creo que Miami la noche, más que nada. La noche la gente. Y bueno, yo siempre digo que la mejor parte del día es la noche. Así que es la noche. En Uruguay mejor noche. En Uruguay tiene su gustito lo que pasa, no? Siempre. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? Solamente te falta un beso. Solamente te falta un beso. Solamente te falta un beso. Ese beso que siempre te prometí. Échame la culpa. Solamente te falta un beso. Solamente te falta un beso. Si querés diversión todos los días del año, acá en la ciudad de Panamá, Ibiza es el lugar. Está abierto todos los días del año. Entramos, dale. El á slider está en la ciudad de Panamá, el de Panamá y Me une en Colombia. Antes muchas veces vendrán laseffas ni también en la ciudad de Panamá. No lo tengo que gastar mucha, mucha, mucha.. calleачi curvemán, funky, durability, trupea la máquina. Siempre más rápido, nunca más pruéITO. Aquí estamos Urosomolos, Uruguay. 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 I'm sorry. Uruguay, my country. Do you know? No. Do you know? No, I do not. Nadie conoce Uruguay. I suck. I suck. I'm sorry. You know where Delaware is at? See, we are you going to talk to the West? I don't want to party. No, I do not want to party. California, West Coast. I don't want to party. Yes, we are you. That's right. In the city. City of Phelan. 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 ¡Viva México! El hombre mexicano. Muy caballeroso. Eso es lo que lo define. ¿Dónde están las chicas mexicanas? Pero están más guapas las argentinas. Pero yo no soy argentina. No, ¿de dónde eres? Uruguay. ¿De dónde? De Uruguay. ¿Eres uruguaya? ¿Cómo crees? ¿Encara más el hombre o la mujer? El hombre. El hombre, bastante. ¿No te han hablado? Vengan acá, Santiago de Chile, muchachos. Pero ojo, yo estuve en Pinamar conquisté a una mujer argentina como tú en Pinamar. Yo no soy argentina. ¿No? ¿De dónde sos? De Uruguay. Bueno, un uruguaya también de Positos. De la Rambla, de ahí de Positos. Y bueno, hay pocos chilos como yo. Así son los hombres. ¿Qué? No, ni no. Uruguay nomás. ¿De Chile? ¿Cómo es la noche en Chile? Bueno, se pasa bien. ¿Por qué recomendamos la noche en Chile? Porque son todos muy motivados. Si quieres una noche realmente diferente, házeme caso y vénete a su una verdadera jungla. Por encima, por encima, por encima, por encima. Júgate, quís, chuma, bema. Por encima, siempre, por encima. All right. Hay que tener la clave de mi prima. Con el flow que tengo, te go tu cátedra en celo para pelo. Si no me crees, pregúntame y alguelo. Bling, bling. Par de mujeres pidiendo bing, bing. Somos legendarios como Coco. ¿Qué les pareció Portoballarta? Perfecto, maravilloso. Vamos a volver muy pronto. Eso es lo que más les gustó. Baila en el tubo. ¡Sí, maravilloso! Y te digo Brasil, te digo playa, te digo alegría y te digo caipirinha. Hoy vamos a ir en busca de la mejor caipirinha de Porto Caleñas. Estamos en busca de la mejor caipirinha. ¿Dónde está? Está en un caipirinha. ¿Acá? Sí, caipirinha. Vamos a ver el paso a paso cómo la hacés. Joder, le vamos a la cabeza y a fondo. ¿Está en un vídeo? Es un locations que se amó. ¿Cómo es que hay una caipirinha que se ama? Bonita cama atrás. Mucho ritmo brasileño. La hora de la verdad. La mejor caipirinha. Aquí está la mejor caipirinha. Bueno, vamos a ver, vamos a probar. Empechamos. La caipirinha, date que pase. Qué rápido, qué efectivo. Hay que probar, hay que probar. Yo te voy a decir si esta es la mejor caipirinha de Brasil. Sin duda. Esta es la mejor caipirinha de Brasil. Yo a todos les digo que son las mejores. Yo ya tengo mi candidata. Pero si el cuerpo aguanta, yo voy a seguir probando caipirinha por todo por total. Qué difícil este trabajo. Vamos a probar. Yo no sé cuál elegir. Son todas ricas. ¡Que comience la fiesta! Si Nueva York es pura energía de día, imaginate lo que es en la noche. Hay boliches para todos los gustos. Es muy común encontrarte al ritmo de la música con celebrities y personalidades reconocidas del ambiente. El glamour, el excentrismo y, por supuesto, la buena onda reina en cada noche. All I do is win, 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 no matter what. Got money on my mind, I can never get enough. And every time I step up in the building, everybody hands go up. And they stay down. And they stay down. And they stay down. And they stay down. Up, down, up, down. Cause all I do is win, win, win. And if you going in, put your hand in the air, you can stay down. Yeah, yeah. Kabani's my dude. Yeah, yeah, yeah. But I hate Suarez. Okay. Yes, Kabani, no Suarez. No Suarez. Why? Because he goes around biting people. Come to D.C. and turn up. It'll be fine. This shit so clean. I put that on my life. Hey, what's going on? What's going on, son? It's hot. This shit so clean. Hey, Washington, D.C., you hear me? Happy Bear Day. 26. Mmm, it's a different type. We'll grain out of. Ahora sí, llegamos al final de este Modo Avión 2018. Que tengan un feliz 2019. Brinden, diviértanse mucho. Y viajen todo lo que puedan, que es lo más grande que hay. Nos vemos en el 2019, cuando todos pongamos nuestros celulares en Modo Avión. Que pasen bien. Chau, chau. Bienvenidos a Modo Avión. ¡No! Están por mi llegada. Parece que estoy observando. Ya lo puedo más mejor. ¿Qué te pasa? Y edad. ¿Qué te pasa? Me duelen los juguetes. De hecho, a la izquierda, a mitad de cuadra, está la entrada. ¿Cuánto faltan? A ver, 50 metros con 25 millas. Camino que yo voy. Despacito. Despacito. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga entonces al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos. Despacito. Firmar las paredes de tu mano. Mientras yo pruebo. Pide, ellos, ellos. Yo pruebo. Ellos comen. Yo pruebo. Pero quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca. Dos lugares favoritos. Arriba. Arriba. Para poder hacer esto hay que practicar. No es que 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 ni tamaño. No, no, no. Pero por eso no es que, no es que... Deseenme la verdad. Es mentimino. Estaban ricos. Ningún problema. Sí estaba riquísimo. Para mi le faltó aceite, de oliva y tomate. No hay tomate. ¿Qué querés que invente? Los ingredientes. ¿Qué haces lo que haces? No hay tomate. Si hay coca... No hay tomate.